¡Bien! 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 Ya como el drogoso a tu y te explico que gano una y otra vez ¿En serio piensas que me generas estrés? Por gente como ustedes pusieron tu salón otra vez ¡Bien! 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 descenderás a tu gato con un niño de trece años, pero la defiende, pero la defiende, la defiende no la enciende, porque tú de un compañero pa' ganar defiende, si no trae el mechero, tu llama no se enciende. Oye, tú te eres viejo, porque estás en tu barrio, rájate ahorita, opina lo contrario, pusieron duda, lo pusieron en tu barrio, andaté, se quedaron y saliste del armario. Saliste del armario y espera que me caiga, jajajaja, no vas a hacer que me distraiga, en serio, a la cama no vas, pero si bailas sumeria, gracias, pero no gracias. En la cruce del colectivo me quieres hablar, no sabes que cuando improviso el parque es instrumental, y tú en la Red Bull nunca pudiste ganar, te pusimos un peso que es imposible de cargar. ¿Y por qué hablan de eso? Sí, sí. Nosotros hay a parada. ¡Yo, yo, 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 yo! Espera que me toque para que yo lo destruya, por ratas como tuya, marea la patrulla, contigo no huya, mi cama suena y suena, pero suena, pero nunca en la tuya. Ya ven lo que se quejan y lo que hacen de hace rato, de que el reggaetón y la mujer le ocasiona maltrato, que carepalo, que carepalo pa' hacer nato, porque en una discoteca suena y te pones en cuadro. ¡Porque! 15, 3, 2, 1, viajola. No, no, no te maquetas, cada pequeño ya fue la meta. Tu mani, todo, sé que yo me voy de completa. Si esta es tuza, se educatorá con mi completa. Y a la sol y acá no hay ni culo ni teeta. ¡Sí! 10 11 11 13 3 2 1 Tiempo porque tú no las robaste Son una patática yo Son cuatro Y de tu hermana Acompañada Bien El saludo Ya chicos, una presentación de cada uno Señores del jurado, su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 A ver, para ti es 1, 1, para ti es cosado, replicado Entonces es, réplica entre, Strike, Lateral, Sakya y Sumeria Ok, listo Ponte las palmas para, ok ¿Cómo es aquí? ¿Es uno, un representante de cada uno? No, 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 no ¿Los dos? ¿Seguro? Ok, listo Terminaste tú, empiezas tú, Sakya Respondes tú Ok, demandado Anveral Diga por favor, hermano ¡Eso, eso, eso, eso! Quiero a toda la mano arriba... Quiero a toda la mano arriba... Quiero a toda la gente... становo a toda la energía... ok, ok, ok... ¡Sort of the podcast, todos saltos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Qué problema tiene un hombre y me importa la masa de la feta sin un pecho que te reciba? Es que lo tengo que juzgar, por eso le digo que para mi es un rapero de pinta Dice que es cinta, pero rapeando yo soy distinta ¿Quién lo pulseaba? Pero rapero de quinta Solo porque tu flacas se parece a la jacinta A la jacinta Es a la concha que tiene, pedazo de amorada Este no pienso que va a ser teniendo llamarada Si pulseara a alguien sería con esta calada Así que, chitón, y escucha Nosotros ganamos porque tenemos talento Tú ganas porque tienes chucho ¡Eh! 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 Pero me parece que ya no tiene peso Y te digo que tienes eso Dice que es una pagana Pero luego le rogabas papito Y solo por un beso ¡Eh! ¡Qué te pasa! Te voy a improvisar Un beso que en tu vida No vas a poder tocar ¡Eh! ¡Eh! Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora No importa si eres flaca o si eres vieja Cuando uno se enamora No mira por el físico Mira por adentro Y esa es la moraleja Cuando uno se enamora Te voy a decir Una poca para que en el confort Tú me metas las quejas Cuando uno se enamora No importa el físico Si no concha tu madre Porque tienes la pareja ¡Ah! Porque tengo la pareja Pero para fijarse en espera Y puta Hay que ser bien pendeja ¡Sí! Con las emociones Me pulseaba Solo que el chiquín No había solo Cinco huevones ¿Qué? Si te da rico No te sale Mija Y yo te voy a la de ti ¡Eh! 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 De las instrumentales ¡Sí! ¡Eh! 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 Y yo te poncia a batir Y por favor No sean más normales En serio piensen que me quiero abrir Una puerta Nueve Enfermedades sexuales ¡Tiempo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Enfermo! ¿Qué tal lateral, por Dios? ¡Sigue! ¡Qué buena tontería! ¡Ah, ya! ¡Qué buena tontería! ¡Ah, toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ok, señores, jurados, su decisión, quiero dar la vuelta de 3, 2, 1! ¡Lateral strike! ¡Fuerte de la juego para Zakia y Sumeria!